Bienvenidos a este tutorial. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente contar núcleos. Lo que me interesa que hagáis es que consigáis guardar las marcas que generéis al contar los núcleos y con el ejercicio o parte de la evaluación tenéis que enviar el archivo con esas marcas. Lo que tenemos que hacer es primero abrir una imagen en la que vamos a cuantificar, que va a ser la imagen DCX Nuclei. Son núcleos de un cultivo celular de hace ya bastante tiempo. Podéis ver aquí que están bastante dispersos, relativamente fáciles de contar. Y lo que vamos a hacer es un contaje manual, generando marcas que vamos a guardar para poder después abrir. Vamos a utilizar esta herramienta que es la Point Tool. Y para asegurarnos de que la utilizamos de manera correcta, lo primero que hacemos es clic con el ratón derecho con el botón del ratón derecho y nos aseguramos que esté seleccionado Point Tool. ¿Vale? Vuelvo a repetir, Point Tool debe estar seleccionado. No multipoint, no. Point Tool. ¿Ok? Luego hacemos doble clic sobre esta marca. ¿Vale? Con el botón izquierdo del ratón. Y aquí nos aparece este desplegable en el que podemos seleccionar la apariencia de la marca que vamos a poner, el color, su tamaño y en este tipo de opciones lo que nos interesa es que esté seleccionada, que esté activada el Add to Roi Manager. Porque esto nos va a permitir enviar cada marca que hagamos, cada vez que hagamos un clic, una de estas marcas al Roi Manager, que Roi significa región de interés, region of interest. Y básicamente un Roi puede ser un círculo, puede ser un puntito, puede ser cualquier cosa que hagamos aquí con esta serie de herramientas. De manera que al enviárnoslo al Roi Manager de forma automática nos va a facilitar bastante la vida y luego vamos a poder guardarlo. Con esto seleccionado vamos contando, contamos unos 10 núcleos, veis que se van adicionando. Si cometéis errores como estos dos, seleccionáis básicamente estos puntitos cerrados, los podéis borrar, ¿vale? Podéis ir poniendo llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, pues venga, con que hagamos 10 para el ejercicio nos vale. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con estos puntitos? Pues muchas cosas. Podemos medirlos, conocer su posición y con esto, por ejemplo, vamos a medirlos todos. Si tuvierais seleccionado uno concreto y le dais a Measure, que es el botón que sirve para medirlo, solo nos va a dar los parámetros justo exactamente de este punto. ¿Vale? Lo cual no es muy bueno. Así que voy a borrar esto. Lo ideal es no tener nada seleccionado. Si tuvierais algo, dais a Deselect, ¿vale? Y dais a Medir. Y entonces os aparecen todos los puntitos. Sabemos que tenemos 10. ¿Veis aquí? Os ha dado 10 puntos. Nos indica su posición en eje X e Y. Esto nos habla de la intensidad sobre ese punto de píxeles. Una serie de parámetros. Podríamos guardar estos valores, ¿vale? Salvarlos como texto. Para luego abrirlos en un Excel o donde queramos. Voy a cerrar de momento. ¿Vale? Y esa es una de las utilidades. En cuanto a qué significan estos números con los que se codifican los ROIs. Podéis cambiarle el nombre, por supuesto. Pero estos números indican su posición en el eje Y, el de la izquierda, y el eje X, el de la derecha. ¿Vale? Bueno, sin tener ninguno de estos seleccionados. No como ahora. Doy a Deselect. O sea, primero a Deselect. Nos vamos a More. Y de aquí a Save. Y esto nos permite grabar. Guardar. Esto que hemos estado haciendo. Yo los tenía aquí grabados unos de antes. Voy a llamarlo exactamente igual. DCXNuclei. Conviene guardar. Todo este trabajo con el mismo nombre que la imagen. Para saber a qué imagen corresponde. Le doy a Guardar. ¿Vale? Me dice que si desea reemplazarlo en este caso, porque ya los tenía. Lo guardo. Y, bueno, pues nos podemos ir a comer, hacer lo que sea. Y volver al día siguiente. Volvemos al día siguiente. Abrimos la imagen. ¿Vale? Aquí tenía un punto seleccionado. Lo de seleccionado. Abrimos la imagen y para poder volver a cargarlo nos bastaría. Bueno, tenemos dos métodos. ¿Vale? Uno de ellos es abrir el Roy Manager. El método difícil. Nos vamos a Analyze. Tools. Tools. Roy Manager. ¿Vale? Este es el método difícil de abrir el Roy Manager. Y el método fácil es, con el dedito, presionar en la letra T. Esto nos dice que, bueno, nos añadiría un Roy aquí. Pero no lo hace y simplemente nos habla el Roy Manager, ya que no tenemos ninguna selección hecha. Si la tuviéramos, nos lo añadiría. Y en More le damos a Abrir. ¿Vale? Y abrimos los Roy. Estos, si damos a Show World, los podremos ver. La ve exactamente en la misma posición. ¿Ok? Repito, ¿cómo se graba esto? Voy a hacer una nueva prueba para que veáis cómo grabarlo. Sin ninguno seleccionado. More. Save. En este caso voy a grabarlo en mi carpeta de imágenes. Para que sea más fácil. Con el mismo nombre que la imagen. Aquí podéis cambiar el nombre. Nuclein. Perfecto. Y, si se os van, repito, tenéis la opción de hacerlo como antes. O directamente podéis coger el archivo, Color Royce. ¿Vale? Donde lo hayáis guardado. Arrastrarlo al Fiji. Y se os carga. Que es otra manera también bastante fácil de hacerlo. ¿Vale? Los mostráis todos. Veis que está todo correcto. Y continuáis contando. Si queréis ir añadiendo más. Acordaos. Tenéis que ir aquí. Aseguraros que estaba seleccionado Add to Roy Manager. Y seguís contando. Seguís añadiendo. Sin olvidaros de grabar al final. Sobre escribís. Si fuera necesario. Y así. ¿Ok? Y este es el ejercicio de hoy. ¿Qué quiero que me entregueis para esto? Pues simplemente este archivito que habéis generado. A ser posible con vuestro nombre. ¿Vale? En el caso es este. Bueno. Pues no lo enviáis en la tarea. Y yo compro que está bien. Y sin más para este ejercicio. Venga. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao. A ver.